Estos son los titulares de 28 Minutos. ¿Te gustan los gatos? Nosotros te mostramos unas espectaculares recomendaciones sobre cómo cuidarlos. Te tenemos un reportaje especial sobre el Museo Digital de Tokio. Ya está listo Emiliano con sus recomendaciones de lectura. Tenemos una entrevista muy especial con la conductora de Gente Grande. ¿Sabes por qué se llama Peso la moneda mexicana? Te tenemos una entrevista con la maestra de preescolar, Rocío Gallegos. Disney y On Ice se encuentran en la ciudad y te traemos imágenes para ti. Este y mucho más, solo aquí en 28 Minutos. El noticiero infantil de Canal 28. ¡Comenzamos! Qué bueno que nos acompañan en esta nueva emisión de 28 Minutos. Ya estamos listos con toda la información. ¿Te gustan los gatos? Hoy te tendremos unas recomendaciones espectaculares sobre cómo cuidarlos. Hola, mi nombre es Adrián y el día de hoy me encuentro con la doctora María Hernández, que nos va a platicar sobre los gatitos. Bienvenida, doctora. Hola Adrián, mucho gusto. ¿Cuáles son las razas más comunes de gatos que podemos tener en casa? Claro que sí. Las razas más comunes podríamos empezar con lo que es el doméstico o el criollo mexicano. También el bengalí y pues considero que son una de las razas más comunes que nos llegan. ¿Cuáles son los cuidados que debemos de tener con los gatos? Pues principalmente es una mascota muy independiente. Generalmente ellos nos piden solamente lo que es la revisión médica, sus vacunaciones, sus desparasitaciones y lo que es en el área de casa, pues contar con su arenero, con juguetes educativos o estímulos visuales, estímulos auditivos, es lo que ellos generalmente buscan mucho. Y en la cuestión de alimentación, ¿qué sí le podemos dar y qué no? Ok, en la cuestión de la alimentación, de preferencia que sea un alimento muy bien balanceado, que sean sus croquetas, puede ser enlatados o alimentos suaves como patés, ¿qué no podemos dar? Pues de preferencia hay que tratar de evitar todo lo que es el consumo de alimentos caseros. ¿Es verdad que el pelo del gato nos pueda hacer daño? Pues depende si la persona tiene alguna reacción alérgica, pudiese ser, pero en general teniendo una mascota sana, bien vacunada, bien desparasitada, sobre todo la desparasitación tanto interna como externa, no hay ningún motivo para que afecte nuestra salud. ¿Los gatos pueden vivir dentro de la casa? Claro que sí, las mascotas pueden estar dentro de la casa siempre y cuando cuenten con toda un área, más bien dicho, para tener sus necesidades, un área de juego, áreas de estimulación, y generalmente un gatito que esté adentro de la casa tiene mayor probabilidad o mayor longevidad de vida. ¿Cómo podemos bañar un gato? No se dejan. Bueno, lo principalmente es que si tenemos al gatito de cachorro y podemos estarlo realizando su baño desde pequeño, con agua tibia, con un jabón suave que no sea fuerte, porque generalmente ellos se acicalan y eso puede afectar sus glándulas salivales, por así decirlo, sus glándulas salivales, poco a poco él se irá familiarizando con lo que es el protocolo del baño y muchas veces ya posterior a eso, ya estando acostumbrado al baño, al agua, muchos de ellos ya admiten ser bañados en lo que son las clínicas, en los espas veterinarios. También es muy importante que cuando estos no están acostumbrados y llegan a clínica, pues se pide que estén en el ligero ayuno o que estén en ayuno por si hay la necesidad de manejar algún relajante para que ellos estén más a gusto y no se vayan con una sensación de malestar o de trauma porque no les gustó la situación del baño. ¿Algo que quiera agregar, doctora? Claro que sí, los gatitos requieren también de mucha atención médica, requieren llevar su control de vacunas, de desparasitaciones y también son pacientes que también llegan a una etapa geronte, entonces también deben de estar en lugares cálidos, frescos, sobre todo en estas temporadas de verano que el calor está muy fuerte y tener la alimentación correcta y los antioxidantes o las vitaminas que requieran. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación y esperamos que todos estos tips les hayan servido de algo. Mi nombre es Adrián y estás viendo 28 Minutos. ¿Te imaginarías un museo digital donde tú pudieras ser parte de él? Pues en Tokio ya lo hay. Aquí las imágenes. Mori Building Digital Art Museum. El Museo de Arte Digital del Edificio Mori de Tokio ha abierto sus puertas e invita a los visitantes a sumergirse en sus instalaciones psicodélicas. Un lugar enorme y fascinante en donde los clientes pueden literalmente entrar en obras de arte e interactuar con ellas, convirtiéndote en el actor de lo expuesto. El Team Lab de Japón ha creado algunas aéreas para que las obras sean subidas a Instagram, por lo cual es como si los visitantes crearan su propio museo digital para esta aplicación, gracias al desarrollador Mori y Epson. La expresión creativa ha existido a través de los medios estáticos durante la mayor parte de la historia humana, a menudo utilizando objetos físicos como el lienzo y la pintura. Pero con la llegada de la tecnología digital, las cosas se van transformando y evolucionando, permitiendo que la expresión humana se libere de estas limitaciones físicas y viva al máximo el arte. Para 28 Minutos, Sergio, no en la Emilia. Nuestro compañero Emiliano ya está listo con las recomendaciones de lectura. ¡Adelante con la cápsula! ¡Hola amigos! Mi nombre es... Emiliano. Me da mucho gusto que nos puedan acompañar en otra sección de recomendación del libro. El libro se llama... Estrella Errante. Rob está lista para vivir tranquila en un campo de refugiados, pero se ha extendido la noticia de que Marat, un desequilibrado terrorista determinado a aquebrantar la armonía de la galaxia, planea atacar las casas de un momento a otro. Es entonces que Ro se reencuentra con su desagradable pesadilla, Ocus, quien le transmite un enigmático mensaje, que no le ha dejado otra opción más que pelear. Ahora Ro tiene que embarcarse en una odisea de alto riesgo, a través de una serie de casas totalmente nuevas, donde descubrirá que hay mucho más para su galaxia y para ella misma de lo que pudiera imaginar. Así que recuerden, la próxima vez que vayan a una librería, busquen La Estrella Errante. Así que si quieres que recomendemos algún libro, coméntalo, pero por las redes sociales de Canal 28. Mi nombre es Emiliano y nos vemos a la próxima. Vamos a una pausa, pero no le cambies, porque te traemos imágenes en exclusiva de Disney On Ice. Estás viendo 28 Minutos. ¡Qué bueno que siguen con nosotros en 28 Minutos! Agosto es el mes de los abuelitos, y por eso te traemos una entrevista muy especial con nuestra compañera Ale Morales, conductora del programa Gente Grande. Hola, amigas de 28 Minutos. Mi nombre es Juliana. El día de hoy estamos con Alejandra Morales, conductora del programa Gente Grande. Bienvenida, Ale. Hola, Juliana. ¿Cómo estás? Un gustazo estar aquí. Ale, ¿cómo podemos prevenir accidentes en casa que perjudiquen a nuestros abuelitos? Fíjate, Juli, que es bien importante dejar ser a los abuelitos. Tampoco los podemos mantener como que muy... Ay, no te muevas. Ay, no hagas esto. No, eso no. Pero sí, ustedes que son niños pueden quitar los patines del paso de la gente, las patinetas, aquellos juguetes con los que te puedes tropezar, aquellos juguetes que se pueden resbalar. Todo eso que pueda hacer que tu abuelito se caiga, sí lo pueden quitar del camino de donde comúnmente camina la gente en la casa. Eso sí pueden hacer, Juliana. ¿Qué podemos hacer si nuestros abuelitos no pueden caminar muy bien? Bueno, los puedes ayudar a hacer ciertos ejercicios que ayudarán a que sus piernas se puedan activar o llevarlos tú con apoyo. Tú los puedes apoyar si traen un bastón, agarrarlos de la mano. Si están en una silla de ruedas, pues tú llevar la silla de ruedas. Eso sí pueden hacer para ayudarlos a que incluso ellos se sientan más integrados. ¿Por qué hay unos abuelitos que se enojan muy fácilmente? Bueno, esa es una situación muy natural. A veces están preocupados, angustiados. Cuando tú llegas a ser adulto mayor, hay muchas cosas que te preocupan aunque no sean de gran importancia. Y eso hace que la persona se sienta malhumorada. Pero no creas que es contigo. En realidad es porque traen otras cosas que están pensando. Y lo que podemos hacer es abrazarlos, besarlos y decirles que los queremos muchísimo. Y de esta manera su malhumor se va a ir convirtiendo en buen humor. Ale, ¿por qué hay cosas que nuestros papás no nos dejan hacer y nuestros abuelitos sí? Ah, pues porque tus papás están para formarte y tus abuelitos están para consentirte. Eso es padre, los abuelitos, ¿no crees? Por eso es que a veces los papás son como más enojones o un poco más regañones que los abuelos. Pero sus abuelos, tu abuelo o tus abuelitos, hicieron lo mismo con tus papás cuando eran papás. Entonces ahorita ellos ya no quieren saber de formar hijos. Quieren saber de consentir nietos. Augusto es el mes de los abuelitos. ¿Algún mensaje que les quisieras dejar a nuestros amigos? Fíjate que es bien importante, Juliana, que todos los niños sepan que este mes es para entender que los abuelitos son como un cofre del tesoro, ¿sí? Tienen muchas cosas que aprender de ellos, muchas experiencias, muchas vivencias, tienen sabiduría. La sabiduría nada más se logra con el paso del tiempo y como ellos tienen más tiempo vivido que ustedes, pues obvio son muy sabios. Entonces, ¿habrá que aprovecharlos? Vamos a acercarnos a ellos, a que nos platiquen cómo fue su niñez, a que jugaban, que nos cuenten un cuento, que tal vez nos digan una poesía o una cancioncita que a ellos les enseñaron cuando eran niños. Vamos a acercarnos y de esa manera van a hacer que los abuelitos se sientan muy, pero muy queridos. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Juliana. Mi nombre es Juliana y estás viendo 28 Minutos. ¿Sabes por qué se llama peso la moneda mexicana? Amy te lo mostrará en la siguiente nota. Hola amigos de 28 Minutos, mi nombre es Amy. ¿Sabes por qué el peso mexicano se llama así? Los orígenes de este nombre se remontan a cientos de años atrás, en la época de la conquista española. En los tiempos hispánicos se usó el cacao, que es una planta de donde se extrae el chocolate, o el polvo de cobre como moneda de cambio. Pero tras la llegada de los españoles a lo que hoy llamamos México, la forma de cobre y pago se hizo con una moneda que se conocía como real de 8 o peso duro, y contenía 27 gramos y medio de plata. Y no fue así hasta 1535 que los mexicanos coloniales comenzaron a resentir la falta de una moneda de fácil acceso, pero que tuviera el mismo valor al del dinero de España. Por lo que se decidió fundar la Real Casa de la Moneda de México, la primera en América Latina. Antes de poner en circulación las primeras monedas coloniales, se usaron pedazos de plata, metales preciosos abundantes en partes de América. Y la única manera de definir su valor era pesándolos, así que un pedazo de plata bien pesado pasó a llamarse peso. Un peso de plata poco a poco fue convirtiéndose en la norma monetaria del país. La Casa de la Moneda de México es un establecimiento que en todos los tiempos ha llamado la atención de los extranjeros, y ha sido célebre por la extraordinaria cantidad de metales preciosos que en ella se han agregado. De esta manera, la moneda mexicana no solo pasó a llamarse peso, sino que también ayudó a engrasar los primeros giros de la rueda comercial del mundo. Para 28 Minutos, Amy. Vamos a una pequeñísima pausa, pero no le vayas a cambiar, porque regresando del corte, te tendremos en exclusiva las imágenes de Disney on Ice. El día de hoy nos encontramos con la maestra de preescolar, Rocío Gallegos, que nos va a explicar cómo es el primer día de escuela para los de nuevo ingreso. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué pasa cuando somos nuevos o somos de primer ingreso? Tenemos mucho temor, mucha angustia por lo nuevo, pero es lo normal. Aquí lo importante es tener conocimiento de que vamos a aprender cosas nuevas, de que vamos a conocer gente que va a estar en nuestra vida, que va a conformar parte de ella, y que van a ser amigos, van a ser maestros, pero todo a favor de nuestro aprendizaje. Maestra, ¿qué podemos hacer cuando hay situaciones de llanto o enojo? Pues más que nada es tener en cuenta que vamos a aprender cosas nuevas, que no tenemos por qué sentir temor. Esto tanto para los niños, que van a entrar tanto a la primera etapa como en el preescolar, la primaria y la secundaria, ellos deben de tener mucha confianza de que van a conocer y aprender cosas nuevas. ¿Qué sugiere para que este día sea menos pesado para los niños? Bueno, más que nada no es tanto el día exactamente, sino previamente se tiene que ir preparando uno para esta nueva etapa. Tanto los papás como los niños que van a entrar a la etapa preescolar, primaria, secundaria, tienen que haber hecho previamente una conciencia de todo lo que van a conocer y no tener temor a eso. ¿Qué sugiere para que los papás no se sientan mal si los niños se quedan llorando? Aquí es lo más importante, la actitud de los papás, que es lo que les da confianza a los niños para que puedan ingresar con mucha seguridad. O sea, si el papá demuestra que tiene temor o que tiene alguna situación que pone en riesgo al niño, eso es lo que le transmite y no nos va a ayudar a que el niño se quede con seguridad en la escuela. ¿Hay algunas situaciones de chantaje de parte de los niños? Sí, bastante. Y aquí el papá, la mamá, la persona que lo vaya a entregar tiene que ser un poco más listos que ellos para que en la primera rabieta, en la primera llorada, le dé la seguridad de decir, ¿sabes qué? Te vas a quedar en la escuela, así haga lo que hagas, porque vienes a aprender, vienes a conocer amigos y es para tu bien. O sea, si el papá en la primera situación dice, ay, me lo tengo que llevar, maestra, mañana se lo entrego, ahí ya el niño ganó un punto y va a ser muy difícil que se quede en la escuela. Maestra, ¿cuál es su mensaje final para esta entrevista? Pues más que nada es para los padres de familia, que tengan unos días previos para poderles dar seguridad a sus niños, que tengan la confianza y que a ellos les ayuden en todo este proceso que inician, porque sí es muy difícil para todos. Para todos es un temor, lo nuevo, pero lo importante es la actitud de los padres de darles seguridad, darles confianza y más que nada siempre tener en cuenta que es para que ellos aprendan cosas nuevas. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti y gracias por el tiempo que me dieron. Y nosotros continuamos con más de 28 Minutos. La espera ha terminado. Aquí las imágenes de Disney On Ice, el espectáculo Persigue tu Sueño. Hola amigos de 28 Minutos, el día de hoy me encuentro en el auditorio City Bonamex, donde estamos a punto de presenciar el espectáculo de Disney On Ice Persigue tus Sueños. ¿Quieres saber lo que pasó? Quédate pendiente de este reportaje. Ya estás lista para ver este espectáculo de Disney On Ice, el espectáculo de Disney On Ice, el espectáculo de Disney On Ice. Sí. ¿Cuál es tu personaje favorito? La Sirenita. ¿Cuál princesa te gusta más de Disney? Rapunzel. ¿Qué te gusta de ella? Su vestido. Es Moana. ¿Qué te gusta de ella? Que es una... que vive en una isla. Cinicienta. ¿Qué es lo que te gusta de ella? La zapatilla de cristal. ¿Cuál es tu princesa favorita de Disney? Ariel. ¿Qué te gusta de ella? Su pelo y su cola. Lore, ¿ya estás lista para ver este espectáculo? Más que Liz, estamos muy emocionados esperando ver a todos los personajes para ver quiénes vienen en esta ocasión, la música, los vestuarios y bueno, por supuesto, nos vamos a pasar por todos los lugares donde están vendiendo cosas hermosas. Es un gran espectáculo para disfrutar en familia, así que vengan. ¿Qué personaje te gusta más de Disney? Bueno, todos, todas las princesas, pero sin duda Mickey y Mimi siempre van a ser como el que te mueve todo el tapete y todo el corazón. Nos encontramos con la reina de los niños. Tatiana, ¿ya estás lista para disfrutar de este espectáculo? Sí, ¿tú estás lista? Yo estoy feliz porque voy a ver a todas las princesas, a villanos, a todos los personajes importantísimos de Disney, hasta los más nuevos, patinando en hielo y no se lo pueden perder de aquí al domingo. Tatiana, sabemos que participaste en una película, cuéntale a los niños en qué película participaste. Ay, sí, tienen que verla porque es una película de hace pues varios años, pero miren, Hércules fue Ricky Martin, la voz y Megara, que es su novia, fui yo. Entonces la pueden ver y ver y rever. Luego también hice la música para Peter Pan, al regreso del país de nunca jamás, que es la Peter Pan 2. También hice dos discos completos para Disney con las mejores canciones. Y bueno, soy familia Disney y les agradezco que siempre me inviten aquí. Te vimos en un video de Memo Aponte, platícanos cómo fue la experiencia. Ay, padrísima. Fíjate que Memo, yo soy su tía, mi totera, él me dice mi tía. Entonces lo quiero tanto porque es un chavo bien talentoso y él resulta que es muy amigo de Los Sabiñón, que es un grupo de música vocal. O sea, no tienen instrumentos, ellos hacen los instrumentos con su voz. Entonces nos juntó a varias princesas de Disney a hacer la canción con Los Sabiñón y él filmó el video. O entonces quedó bien padre, búsquenlo ahí en las redes, en YouTube. ¿Cuál es tu personaje favorito de Disney? Mi personaje favorito de Disney es la sirenita, Ariel. Porque de niña, cuando mi mamá me preguntaba que qué quería hacer de grande, yo decía que sirena. Y yo creo que por eso soy cantante, porque pues nunca se me juntaron las piernas. Mándale un saludo a nuestros amigos que ven 28 Minutos. Claro que sí, saluditos amigos de Canal 28, 28 Minutos, los quiero mucho, les mando muchos besitos y polvos mágicos. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de 28 Minutos. En nombre de toda la producción, les damos las gracias. Mi nombre es Ayelen y esto fue 28 Minutos.